muy buenas a todos mi nombre es abraham requena y os doy la bienvenida al curso de introducción a r bueno yo actualmente trabajo como desarrollador big data pero me considero un amante de la enseñanza y de la docencia y bueno estoy aquí para compartir con ustedes conocimientos sobre el lenguaje estadístico matemático que es r vale entonces bueno para los que no me conozcáis de otros cursos me presento un poco yo soy graduado en ingeniería informática por la universidad de sevilla vale y no siempre he estado relacionado al mundo este del big data y del machine learning yo antes de finalizar la carrera y demás bueno pues estuve en unas becas talentum de andalusia en la que estuve programando microchips para crear ropa inteligente para beber era una startup que bueno sigue por ahí aún antes de comenzar en mi trabajo actual que es como digo desarrollador para temas de big data y también trabajando con machine learning bueno luego tengo también un máster en técnicas inteligentes en temas de data mining de text mining de la ciencia de la ciencia de datos en general y también entre entre la beca talentum y el desarrollador pues bueno también estuve de profesor de scratch en colegios de primaria scratch es un lenguaje de programación muy entre comillas enfocado a niños porque se crea se programa como formando un puzzle y vas creando juegos vale es era un programa un programa financiado por google y que intentaba llevar la tecnología a los colegios en riesgo de exclusión social los colegios de barrios que estén en exclusión vale y bueno para mí fue una experiencia maravillosa la verdad y ya luego pues comencé mi carrera en el mundo del en el mundo del big data bueno no os aburro más con mis cosas y directamente pues me gustaría hacer unas anotaciones previas unas recomendaciones para antes de hacer el curso vale bueno como he comentado es un lenguaje estadístico matemático vale por ello os recomiendo que tengamos alguna alguna algunos conocimientos sobre sobre las matemáticas tampoco hay que hacer matemático vale pero por lo menos pues conocer que es una matriz o conocer que es la media la mediana informa informarnos un poco de algunas de algunos conocimientos matemáticos vale luego sobre r no os preocupéis no tenemos que tener ningún nivel de r no tenemos ni por qué conocer el lenguaje porque vamos a empezar desde cero vamos a empezar instalando el programa no os preocupéis como cuál va a ser la filosofía del curso bueno pues va a ser un curso puramente práctico en el cual iremos haciendo lo siguiente iré explicando una teoría y de esa teoría os propondré una serie de ejercicios haremos lo de ejercicios para afianzar los conceptos y pasaremos a la siguiente parte vale va a ser muy dinámico muy práctico así que por eso no nos preocupéis y por último comentaros que bueno yo para a la hora de generar la documentación pues me basado en la documentación oficial de la herramienta es una documentación bastante bastante amplia y bastante buena y bueno yo me basado me basado en ella qué objetivo me propongo nos proponemos cuando cuando realizamos este curso bueno el objetivo principal es tener una idea de en qué consiste r y dónde lo podemos usar vale para saber cómo crear un programa en r y saber de que está muy enfocado a la parte estadística la parte matemática a la parte del tratamiento de los datos luego otro objetivo es por ejemplo el trabajar con ficheros el saber cómo leer ficheros con r el escribir ficheros con r el importar un data frame a partir de un fichero y luego trabajar con él ese tipo de cosas vale por supuesto otro objetivo es conocer cuál es la estructura del programa r va a ser un lenguaje es un lenguaje secuencial en el cual bueno pero tiene sus estructuras de control tiene sus gif tiene sus bucles repetitivos tiene bueno pues todo todos esos aspectos lo iremos viendo durante el curso y y es es un objetivo que nos proponemos y por último los tipos de datos ya os he dicho vamos a tener matrices vamos a tener data frame vamos a tener a raíz vamos a tener tipos logical tipos numerical números complejos vamos a tener muchos tipos de datos vale entonces bueno como objetivo general por recapacitar el objetivo general es que conozcamos el lenguaje que conozcamos los tipos de datos que tiene las estructuras que las estructuras que posee y que nos permiten y que tengamos una una imagen a una imagen global o a grandes rasgos del lenguaje y bueno este será un poco el índice que vamos a seguir durante durante el curso vamos a comenzar con una introducción donde instalaremos r donde veremos un poco de su historia de donde nace luego vamos a pasar a ver los tipos de datos hemos separado entre tipos de datos simples como es por ejemplo un vector o es un tipo numeric un tipo logical y los tipos de datos complejos como son las matrices como son las listas como son los data frames lo iremos viendo paso por paso uno por uno y realizando ejercicios con ellos vale luego pasaremos saltaremos a la parte de los ficheros y como digo vamos a trabajar con ficheros tanto lectura como escritura de de los mismos vamos a conocer las estructuras de control que no que nos permiten o que nos proporciona r básicamente son if else para temas de condicionales luego tenemos bucle for bucle while bucle repeat una serie de bucles para para las estructuras repetitivas vale y por último aprenderemos cómo crear nuestras propias funciones nuestras propias funciones de usuario y cómo gestionar los los errores que nos pueden dar esas funciones vale bueno esto es lo que vamos a ver un poco durante el curso y nada más finalizo aquí la presentación de del mismo y ahora ya vamos a comenzar a entrar en materia y 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